La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla aprobó con 40 votos a favor y una abstención que Guillermo Pacheco Pulido sea el próximo gobernador interino de la entidad, por lo que el Pleno determinaría su nombramiento. Aunque entre los aspirantes a gobernador interino de la entidad se encontraban Jesús Rodríguez Almeida y Gerardo Islas Maldonado, el Congreso local advirtió que Pacheco Pulido es la propuesta con el perfil elegible, por lo que el Pleno lo someterá a votación. Con 40 votos a favor y una abstención. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso Puntos Constitucionales aportó el dictamen en el que se pone a consideración del Pleno el Guillermo Pacheco Pulido como el único perfil para ESR. Congreso de Puebla, arroba Congreso Pue, Januari 21, 2019 De acuerdo con el financiero, Jesús Rodríguez Almeida no cumplió con el tiempo de estancia suficiente en la ciudad como para acreditar su ciudadanía de poblano, mientras que Gerardo Islas Maldonado no habría abandonado el puesto en tiempo y forma, por lo que algunos diputados argumentaron que no procedía debido a la particularidad del caso. Guillermo Pacheco Pulido Guillermo Pacheco Pulido pertenece al Partido Revolucionario Institucional, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia y alcalde municipal cuando Manuel Bartlett Díaz era gobernador del Puebla, es licenciado en Derecho y ha sido en dos ocasiones diputado federal y en otra diputado local. Guillermo Pacheco Pulido Tras la muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso en un accidente aéreo, se volvió necesario nombrar un gobernador interino, el cual es virtualmente Guillermo Pacheco Pulido, por lo que de ser votado por mayoría en el Pleno gobernaría Puebla hasta que los poblanos tengan un Ejecutivo Estatal Constitucional. Con información de consulta, ADN Político, el financiero y reporte Indigo Foto, tomada de ADN Político, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Adiós.